Siguiente al performance. Aquí el performance es abierto, entonces lo que les voy a pedir es que lo compartamos esto en Twitter, que lo compartamos para que la gente venga y se una. Yo voy a quitar ahorita mismo el password para que la gente pueda acceder sin problemas. ¿No? Alex. Es que justo me están llamando a la puerta. No, 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 no. Es para que... Es para que... Y es también como la otra parte de la estética de la pandemia, ¿no? Así como esas cosas, ¿no? Eso que se huele y que está entre todas las personas y que no podemos alcanzar. Que por más que planeásemos todo el momento y estuviésemos precisos de que esto va a pasar, eso nunca va a pasar. Y es lo que no podemos tampoco... Lo divertido también, ¿no? Porque toda la banda, generalmente, obviamente, los diseñadores, los programadores y toda esta onda tecnológica siempre está pensada de que va a pasar, de que esto va a ser así. Pero siempre hay un error que nunca se cuenta y no se considera, ¿no? Y eso es lo que a mí personalmente me... Muchísimo. Es que la gente todavía llama a la puerta aún con la pandemia. Esto es una locura. ¿Quién era la puerta? Nos está muy intrigada. ¿Quién llamó? Era un delivery que no era para mí tampoco. Ah, bueno. Acabo de arriesgar mi vida abriendo la puerta de mi casa. Alex, este... Continuamos aquí en este cuarto para compartir este link a la gente y comenzar con tu performance o al final lo movemos o como... Como tú quieras. No, me permiso bien. Sí, lo hacemos aquí. Perfecto. Entonces, solamente les pediría que en sus cuentas de Twitter, de Facebook o como no tienen este cuarto dirían que ya vamos a empezar con el performance de Alex. Alex, como ustedes sabrán, él es tres poetas y también da clases de media y de literatura electrónica en Berkeley. Y últimamente tiene una pieza que en 10 días ha sido como... Muy destructiva. Ya tiene incluso una copia, ya tiene una réplica que se llama Room 3 o cuarto 3 y precisamente en Twitter yo veía que alguien decía mención de este artículo de New York Times con la pieza de Alex, ¿no? De este confinamiento y esta relación que tenemos con la sociabilidad, con estar juntos y es a través de estas micropantallas y condensaciones de nuestros cuerpos. Y bueno, ya no tengo más que decir. Alex, estamos aquí. Pues hola otra vez a todas, a todos y a todes. Pues sí, lo que venía a presentaros en realidad, bueno, es una performance, pero es más bien una conversación que quiero tener con vosotras, ¿no? Pensando en, precisamente, en las posibilidades de performar en unos espacios en los que estamos siempre performando, ¿no? Entonces, ¿para qué? Mejor abrir a lo que se supone que no se hace cuando nace una performance, que es abrir la obra, ¿no? Hablarla y trabajarla con los que la están consumiendo. Entonces, bueno, yo lo que quería presentaros un poco es un proyecto que se llama Corporate Poetry y que es algo que empecé a hacer, pues también hay que decirlo todo porque hay que ser agradecida en la vida por una beca en la que tengo ahora, bueno, que estoy haciendo con el Arts Research Center y es una beca de poesía y, perdona, pero es que la perra quiere entrar y salir y no... Y no sé que... Está un poco... Esto todo... También tengo al niño que quiere entrar y salir. Lucas, ¿quieres decir hola a alguien que tú también eres un cuerpo importante? Ok. Adiós, mi amor. Voy a cerrar así, que importante. Entonces, como decía, es una beca de poesía por lo que me vi un poco obligada más a trabajar con la cuestión textual porque yo, aunque muy amablemente me llamen poeta, pues no sé, a veces no me considero poeta pero ahora sí porque ya me pagan por ello, ¿no? Entonces hago poesía y tuve que trabajar más con la cuestión de la palabra y pensando cómo era la palabra y cómo era la palabra en los medios digitales en este proyecto antes de la crisis del coronavirus, pensando en cuáles eran entonces los lenguajes que yo podía explotar de manera digital que, como también estaba hablando Mona, se relacionan mucho con el cuerpo porque yo también estoy obsesionada con el cuerpo. Para mí el cuerpo importa, de hecho, yo tengo un hashtag en un libro que escribí lleno de hashtags que era el cuerpo importa y lo he hecho por todas partes. Entonces, tratando de pensar cómo era el cuerpo y cuál era la relación del cuerpo con la poesía de una manera en principio no digital, pensando mucho en que la poesía es la voz y la voz resuena en el cuerpo. La voz es el cuerpo. Necesitamos el cuerpo para que salga la voz, pero cómo existe en el mundo digital donde parece que siempre el cuerpo es invisible, que el cuerpo se nos escapa, que el cuerpo nos engaña y que precisamente son estas tecnologías las que trabajan muy fuerte, muy duramente para invisibilizar el cuerpo. Entonces, pensé en, bueno, cuál sería el epítome para mí de este lenguaje digital corporativo, porque la mayoría de las veces accedemos a este lenguaje digital a través de corporaciones, todas las plataformas que utilizamos y digamos que la máxima manifestación de este lenguaje era el sondeo, la encuesta, cuando toda la relación que tenemos de interacción y afectividad con el lenguaje es a través de una encuesta que datifica y contabiliza nuestras respuestas y nuestros cuerpos se vuelven invisibles con estos. Entonces, bueno, creé una serie de habitaciones a través de formulario que se hagan, pues, tienen cada una un número, uno, dos, tres, cuatro y cinco y tal. Y bueno, mi idea es que os voy a leer la primera que se llama Room One, que es un poco raro porque esto de leer un poema interactivo en el que la idea es que vosotros elijáis opciones, pero bueno, voy a elegir yo mis opciones, entonces vais a leer una de las posibilidades y después os pasaré otro sondeo para que lo hagáis vosotros en tiempo real y también muy corporativo lo cronometraremos y después, si da tiempo y si no lo habéis visto, podéis ver la tejera habitación, pero si no, vive online. Entonces, el primer poema se llama Room One y otra cosa que quiero decir es que a mí todas estas poesías me salieron en inglés porque es el lenguaje corporativo en mi mente y porque además permite o me parece a mí que tengo una relación también afectiva con el lenguaje, inglés es una lengua muy limpia, muy eficaz y que precisamente como es tan eficaz pues esconde mucha perversidad a veces. Entonces, tratando de romper ese lenguaje creé estos poemas. Entonces, voy a ver cómo hago esto porque yo nunca he usado Jitsi aquí y puedo hacer esto No. Your entire screen application window Bueno, voy a hacer el entire screen ¿De lado izquierdo? Sí, sí, es que estoy viendo a ver si podía daros solamente es que si hago Chrome no son todas las ventanas ya está, vamos a hacerlo así y ya está. Bueno. A ver, share lo estoy dando pero no no me da share, share no lo veis, ¿no? está como bloqueado a ver, lo voy a volver a explicar share no, no puede raro a ver si está así no puedo chicos no lo veis, ¿no? Haciendo clic al D es que pongo o sea, le doy a share screen y aparece screen share y no le estoy dando al botón vaya no te da el enter no, no y al lado qué raro o sea mirad lo que veo ¿qué vamos a compartir? os quería pero o sea, mirad lo que estoy viendo y es que no me funciona porque es tal cual esto que deberíais estar viendo vosotros y ahí no me funciona share o sea, que lo estoy viendo pero no funciona este Alex ¿es una página de YouTube? ¿qué es exactamente? bueno yo puedo poner pero la gracia era leerlo con vosotros pero bueno ya lo podéis hacer solos bueno lo podemos ver también nosotros es que se me ha congelado ahora pone your microphone appears to be noisy y no puedo ni cerrar esa pantalla ni cerrar el chat a ver ya este es el link pero a mí me gustaría mostraroslo yo porque oye y si Vinicius lo muestra y tú lo lees de la pantalla de Vinicius yo puedo compartir la pantalla a ver si funciona así aquí en los estos en los comentarios ya está puesto ahí el link ok perfecto ya lo veo a ver espérame Alex bueno vale va a ser raro porque entonces te tengo que decir qué opción darle antes de que de que le des no es nada no pasa nada aquí estamos espérame un poquito de la pantalla no entiendo por qué no está o sea no sé no es porque ¿están viendo mi super pantalla? sí sí si vamos para acá y ¿están viendo? sí sí pero o sea es que me sale raro si no tiene sentido porque yo no puedo darle a ser aquí ¿a dónde? ¿me doy aquí? dale ahí sí dale ahí ok estamos viendo dos de tus pantallas Vinicius estamos viendo perfecto la del Twitter y la otra pero no le des a Nex no le des es muy raro esto porque claro precisamente para yo poder leerlo tengo que tener control ¿no? de la interactividad entonces hacerlo a Duo es un poco raro ahora porque no le puedo dar al botón yo es un poco performance fracasada pero bueno una idea loca y si sales y entras de nuevo voy a salir y entras rapidito me voy a ir por acá me voy a ir para aquí tenemos una ojera ojitsi como pregunta ¿no es nuestro tía ruso? esa es mi pregunta si tenemos tía ruso si es aquí estamos con álice ¿no? 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 No, chicos, esto es un fracaso total. Lo siento, no puedo usar este, no puedo hacerle share y lo estoy dando. Pues no sé qué hacer, honestamente. Pues puedo poner un vídeo de esa lectura que dice parecido. ¿Me oís? Se escucha, pero... Se escucha raro, sí. Se escucha muy raro. Ok. ¿Qué les parece si cerramos todos? Siempre nos... Bueno. Sí, sí, te escuchamos. Pues a lo mejor si cerramos todos nuestros cuartos, nuestra... Un poco le quitamos banda de ancha al programa y que haya menos entrada, eso tal vez va a ayudar. Es un experimento, no sabemos si eso va a pasar, pero... No sé, pero parece que el problema es mío, pero he estado perfectamente haciéndolo hasta ahora. Lo único que es que no soy capaz de dar share, no doy. Qué fracaso, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo se dice? Pues si quieres, tratamos una vez más y esperemos lo mejor para... Pues si vas y regresas, a lo mejor eso ayuda. Venga. Pues, disculpen, esto es... Siempre, siempre la tecnología tiene su propio performance, vale recordarlo. Y eso es parte de lo que nos hace vulnerables corporalmente. A mí siempre me causaba mucha aflicción todo es que me fallara algo en presentaciones, pero un día vi al mero, mero chingón del MIT que le falló la tecnología y ahí, bueno, que me falla él, que me falla a mí y ya. Sí, sí, sí. A ver, ahora, no sé, voy a probar con otro navegador, a ver si puedo... ¿Me oís? ¿Sigues entrecortada tu voz? Pero sí, cuando estaba hablando, para las otras presentaciones, me veía perfecta, y ahora, ¿por qué no se me ocurre? Oye, una cosita para intentar. Quítate los audífonos, mira, a ver si con... Tal vez están bajos en batería o algo así. Los AirPods. Sí. Mira, a ver. Sí, por la computadora misma. Eso también podría ser todo lo performático que se hace para resolver problemas de conexión. Revisa el módem. Audífonos, conecta, premia, apaga. Es todo un... Es todo un... ¡Terror! ¿Me oís ahora? Sí, sí, te ha ido bien. Súper. Bueno, voy a probar ahora con otro navegador a compartir pantalla. Y esto es, ya. Sí, you can allow, you can see my screen, please, now. Sí. Súper. Sí. Joder. Joder. Pantalla, las interfaces. Vamos a ver. Os voy a leer un poema. ¡Woo! Ok. A ver. ¿Qué estáis viendo? Estáis viendo esta pantalla, ¿verdad? Bien. Me estáis viendo aquí. Nice. Y ahora no se me tarda. All right. All right. I always talk about poetry as if being in a room. This is how I think about it, at least. It is usually a white room, kind of gloomy, one, two, three, four, five, bright like salt, and your child's smile as he pulls your hair to bring you closer so he can kiss you in the mouth, open mouth. There is sensuality in loving one's child. He is made from you and you want to love yourself. But let's for now just imagine this average size room because I am guiding your elbow and you walk right in. I am pushing your way and these are my words and my imaginary room, after all. You pull me back. I hold your hand and your hand feels tiny and surprisingly soft like my son's. I had heard that small children were soft, but I never understood how soft was soft. A room, you see, can mean many things. It can drop like a bird, like a sparrow, like a menu, like your son, when you imagine his small, but not so small, motionless body because your father told you that you should think about death at least five minutes a day to be ready for the worst. And you want to be ready for the worst, like a brief and lilac sparrow again. If animals could be any color, let's say like flowers, birds would all fly in pastels. Children will, children are electrical, that sort of piercing blue. Son, sometimes I think about my son as if I were a shiny opal stone and I wasn't his mother at all. And we can see the answers of the people. It's a bit creepy because I can see that, for example, the majority of people decide that soft was soft. Everyone wants to imagine their son's death. This type of stuff. What have you heard? Yes, very good. Me pareció preciosa tu voz como guía, ¿no? Gracias, sí. Entonces la idea, después de esto, que habéis visto un poco cómo funciona, ya voy a hacer el parón de la pantalla. Ok, ahora me veis a mí, ¿no? La idea de este tipo de trabajo es romper ese umbral entre lo que se supone que es lo esperado en un formulario y entrar a la cuestión muy íntima y muy doméstica que realmente ocurre cada vez que dejamos que entre uno de estos cuestionarios a nuestra casa. Entonces la idea de también contabilizar la acción poética y la elección poética de cada lector es una manera muy interesante de establecer la relación entre el poeta y la lectora. Entonces la otra cosa que quería que yo hicierais ahora es el segundo poema, la segunda habitación, ¿no? En la que os voy a pasar el link ahora mismo, ya que todo está funcionando fenomenal. Y que esta vez trabajéis de manera individual, pues he mirado porque todo esto también me da a mí un control bastante perverso sobre la experiencia de los demás. Y he visto que el average user tarda tres minutos en leer ese poema, ¿no? Entonces os voy a dar dos y medio para crear un poquito más de emoción para que completéis esta lectura y pensemos de nuevo en la relación entre este lenguaje y el cuerpo y lo que significa el cuerpo de una manera muy particular y luego hablamos del tema. Igual que en este otro poema hablé sobre la maternidad, ¿no? Que quizás es también algo que también se invisibiliza mucho, pues para que pensemos en este otro trabajo. O sea, tenéis el link todas, ¿no? Sí. Pues os voy a cronometrar, entonces. Ok, fenomenal. Pues empieza allá. Six. Ex pile. yaログal acos. No, no. Gracias. 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 Y ya son los tres del Average User, así que me imagino que habéis terminado. Ok, ¿todos habéis terminado? You've disappeared. Mm-hmm. Ok, entonces os voy a leer la siguiente parte de ese poema. Que está aquí. Y que es esta parte. Por ejemplo. Y estas son las respuestas, ¿no? Que han dado, por ejemplo, todos los lectores, ¿no? Porque yo puedo compilarlas y verlas y ni siquiera las he ordenado. Esto es en orden de compilación, ¿no? Y se crea otro poema muy hermoso, o sea, muy hermoso. Este de Podría ser útil por Who Cares, que son dos personas diferentes. Parece que se responden unos cuerpos a otros, ¿no? Me parece tan hermoso. Estoy súper feliz con este poema. Entonces, claro, yo al empezar a crear estos dos trabajos, he de reconocer que no sabía, tenía la forma, pero no sabía el contenido. Y de manera muy natural, el primero me hizo hablar de mi hijo, ¿no? Y el siguiente me hizo hablar de los grandes desaparecidos, ¿no? Mi propio contexto. Y que siendo española es muy difícil no pensar en los más de 140.000 cuerpos desaparecidos que a día de hoy están en España, ¿no? O sea, y cuando pensamos en el lenguaje corporativo eficaz, útil, ¿no? El lenguaje del progreso, es inevitable pensar a mí, desde mi inevitabilidad, porque no quiero para nada generalizar la experiencia de esto, ¿no? Sino que para mí es pensar que es el lenguaje del progreso el que obligó a que estos cadáveres sigan en fosas comunes sobre las que luego se construyen, ¿no? Autopistas, infraestructura, la cuestión de la España moderna, de la transición que está construida sobre la desaparición de la otra mitad española. Entonces, claro, eso aparece en el poema y aparece a la mitad del poema y apareció igual para mí, ¿no? Entonces, esto me parece como algo muy interesante cuando uno crea con estas formas. No sé cuál es la experiencia de los demás, pero mi experiencia creativa es precisamente esa. El de estar trabajando y la forma casi me revela estas cosas ocultas, estas cosas desaparecidas del propio cuerpo, ¿no? Que son los cuerpos, ¿no? Y para mí, pues, evidentemente es mi cuerpo de madre y es mi cuerpo de española, ¿no? Y a través de esta plataforma, pues, esencialmente gringa, ¿no? Donde también vivo, porque, pues, llevo ya 12 años viviendo en California, en Silicon Valley, ¿no? Porque es que estoy aquí. Entonces, es esto que no sé qué pensáis o cómo fue la experiencia de todos estos textos, ¿no? ¿Qué me contáis sobre el lenguaje, cómo se vive en el cuerpo? Porque, además, hacerlo todos juntos ahora fue también muy curioso, creo. ¿No? Sí, yo también tuve la experiencia, yo vi como más de una experiencia, claro, como los demás, ¿no? Por cierto, no te veo, así que no sé. En fin. A mí, la parte en que tú hablas, donde la persona que ha concebido este trabajo de aparecer y desaparecer, ¿no? Del crear haciéndose, me pareció sublime en el sentido de que ese cuerpo era tuyo dentro de ese maquinaria, de ese mecanismo, ¿no? Que luego hiciste nuestro y lo compartiste. Entonces, por lo menos yo vi esas experiencias múltiples, pero realmente, particularmente ese momento sagrado, digamos, ¿no? Nampoco quiero mitificar el concepto de poesía, pero el hecho de que tú sea tu voz la que nos guíe, la que nos presenta, me pareció maravilloso, ¿no? No sé. Bueno, no sé, yo veo manos, veo a Herbert y veo a Oriol, que lleva con la mano levantada. A mí me pareció que, si mi polla fuera un velero, el capullo sería el capitán. Los pelos, los marineros y la lefa, la espuma del mar. ¿Eso es un bomb? Ha sido un bomb. Interesante, Oriol. No, no sé. Acaba de entrar, Oriol, ¿no? Sí, como que llevaba tiempo levantando la mano, pero para hacer el chiste, ¿no? Y ya, no salió. Bueno, está bien. Me parece apropiado, casi. Herbert. Bueno, voy yo, entonces. No, a mí me gustó mucho. Y mientras que lo rellenaba, empecé a rellenarlo un poco automáticamente, ¿no? Entonces, a dejar que las cuestiones ya sugerían respuestas y ir un poco más rápido, ¿no? Pero al final lo que me ha gustado mucho es que, básicamente, tu voz, ¿no? La lectura es lo que ha generado el poema, ¿no? La idea de tener las respuestas unidas y juntas. Porque la idea de otra manera serían estadas cosas distintas, ¿no? Cosas más automáticas. Pero la voz, la lectura ha dado como una interpretación, ¿no? Un sonido, un ritmo, ¿no? A esas respuestas. Y eso me encantó mucho. Claro, es que a mí me interesa mucho pensar eso, ¿no? La voz del cuerpo, la que resuena. Por eso a mí todo el trabajo de Mona me gusta tanto, ¿no? Y la otra parte, que es la máquina, ¿no? Y lo que estaba diciendo también Tina, que por eso también soy muy fan, ¿no? El cómo resistirlo, ¿no? Y cómo cambiarlo de esa manera, ¿no? Y cómo entra en tu casa, que ahora es como súper relevante. Mona quiere hablar. Ya, no, es eso, subrayar que justo piezas como estas traen al cuerpo, pero no es que te regresen a una cosa previa a, sino a la importancia y al carácter insustituible para que se termine de cerrar, digamos, como el circuito, ¿no? Y en ese sentido, como ese entramado de escritura, se me hace súper rico encontrar como esto, ¿no? Cómo sacarle, este, cómo descorporizar, ¿no? Cómo descorporativizar lo que ya está así, que parecería que hay. O sea, a mí me da como una esperanza de resistencia. ¿Sí me explico? O sea, es como no todo, o sea, por cajones que te pongan en por web 2.0, siempre hay una forma, siempre hay una ranura por donde puedes entrar, ¿no? Y traernos hacia primer plano la voz y que encarna el texto y que entonces se vuelve, y le da sentido a todo lo procesual, eso me parece muy emocionante, pues. Y no sé, gracias, sí, es que no sé cómo pensar entonces en esa, precisamente en cómo descorporatizar lo corporeal o lo corpóreo, ¿no? Eso es lo que es mucho trabajo y que por eso al final, pues la semana pasada hice la tercera habitación en Zoom, ¿no? Que no sé si habéis visto el vídeo, pero pensando en, claro, que esa es la habitación corporativa. Ahora estamos en Gitsi, pero podría haber sido otra cosa, ¿no? Lo que pasa que Zoom es casi peor porque a Zoom le das permiso para que haga todo en tu ordenador cuando, cuando, o sea, es como, es el malware de las aplicaciones. Es realmente lo que graba, es terrorífico. Y entonces decir, bueno, ¿cómo tenemos ese cuerpo? ¿Cómo presentar ese cuerpo? Y también de una manera que es que en estas pantallitas parecimos que no somos nada, ¿no? O sea, ¿qué hay debajo del escritorio? ¿Dónde estamos? Estamos solos, pero no lo estamos, ¿no? Y crear esas habitaciones también del estar observado, ¿no? Del estar constantemente observado. Y no sé cómo seguir explotando eso, la verdad. Pero ahí estoy intentándolo. ¿Sería ahí Rodolfo? Creo que tiene una pregunta, ¿Rodolfo? Sí, yo quería preguntar a... ¿Qué es eso? Ese es Oriol, el bot. Ah, bueno. Ok. Yo quería preguntar, ¿qué papel tienen las estadísticas? Lo tenéis ya dentro de la sala. Perdón, Rodolfo. Sí. Yo quería preguntarle a Alex, ¿cómo le... Sois todos un poco pelotas. El troll lo tenéis ya dentro. Sois todos un poco pelotas. Seguro que vas a tener que cerrar la sala. Sí, voy a tener que cerrar la sala. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Como estábamos... Porque en realidad nada más entró él. O ella, no sé qué sea. No, el centro fue mucho lo que hubo con presión. Y la gente no tiene que cerrar la sala. Ay, sí, eso también dice mucho, ¿no? Siempre está el vato machín. Estoy aquí hablando de mujeres, del cuerpo de la maternidad. Cuerpos, ¿no? Y, sí, bueno. Ajá. O sea, ¿quién tiene que ponerse en primera fila porque si para eso está? A ver, creo que ya está. Pues somos los que estamos. Sí. Perdón. Rodolfo. Yo lo que le quería preguntar a Alex, ¿cómo lee las estadísticas? Porque digo, las estadísticas tienen un lugar ahí bien importante porque es un apéndice, digamos, del enfrentarse a lo que decía Herbert, ¿no? ¿Cómo voy a llenar? ¿Cuál es mi experiencia de llenar un formulario? Es una experiencia curiosa. Incluso digo, yo lo que tú ves que en un principio uno dice, bueno, esto es obsesión única. Voy a escoger solamente un campo, ¿no? Y después dices, no, esto no puede ser. Tiene que ser, tiene que poder ser dos. Y entonces te empieza uno a experimentar. Y al final de la experiencia del poema, pues uno recibe unas estadísticas. ¿Cómo las lees tú? ¿Cómo leo las estadísticas? Sí. Bueno, para mí es precisamente la marca, ¿no? Del afecto del lector y de la lectora. Y además, por otra parte, es un afecto que va a romperle la estadística a SurveyMonkey, por ejemplo, ¿no? Todos esos comportamientos están siendo grabados para que esos datos sean útiles, ¿no? De manera corporativa. Pero si nosotros les damos estos random poetic choices, ¿no? Crea, digamos que, desarticula los datos, ¿no? De la propia plataforma, ¿no? Creas errores, metes errores. Y entonces me gusta leerlo así, como que la parte poética de los lectores son errores para SurveyMonkey y crean experiencias poéticas nuevas para los demás. Entonces, y además crean experiencias poéticas para los demás y para mí, de una manera también muy egoísta, porque se establece también de manera muy clara para todos los lectores la diferencia entre vosotros y yo. No, porque yo tengo acceso, por ejemplo, a todos los datos, vosotros no. Yo solamente permito que veáis la parte cuantitativa, pero no la parte cualitativa, ¿no? Esas palabras que yo he leído las tengo yo, pero no las tiene nadie más, ¿no? Y eso también es como una especie de, ahora parece siempre muy cliché decir que lo importante es traer la interfaz a primer plano para que veamos la tecnología invisible, ¿no? Esto que en realidad es más viejo que, bueno, tan viejo como los formalistas, ¿no? Pero de aquí aparece otra vez en primer plano y, es decir, y lo es y además me lo quedo y no importa y es para mí también, ¿no? Como ejercer una agencia que yo tengo como autora que me parece también muy importante porque soy yo, Alex aún, y no hay nadie más, ¿no? Y volver a la subjetividad de la que crea, la que es, la mía, la propia, ¿no? Que no permite la generalización del dato tampoco. Eso me parece también muy importante, ¿no? O sea, el pensar que yo soy un cuerpo que está en un lugar, en un contexto, con una subjetividad que no es universal, que no es generalizable, que no es, ¿no? Eso me parece además, de ahí me parece donde está además la raíz feminista, por ejemplo, de este trabajo, ¿no? En la línea de un feminismo materialista, si queremos hablar de eso también. Pero bueno, me enrollo más. No, fantástico. Gracias. Y yo, bueno, luego lo que puedo hacer luego es compilarlos, usarlos y crear otro poema, ¿no? En decir, bueno, estas son las primeras 40 respuestas. Podría ser útil, but who cares. Eso me parece maravilloso. Que haya salido así, tal cual. Lo random del arte también. Fíjense, una cosa que me llama la atención del formato. Es que, ¿verdad? Cuando uno lee obra digital, con frecuencia la obra digital lee a uno, ¿verdad? Entonces, esa interactividad se nota cuando son obras bien directamente interactivas, pero el formulario es un sistema bastante sencillo de interactividad que no solamente te lee, sino que te graba. Y entonces, te convierte en datos, te compara, ¿verdad? Yo estaba viendo una de las cosas que me llamó la atención era cuánta gente había respondido de la manera que yo respondí, ¿no? O sea, que crea estos espacios, ¿verdad? De posibilidades. Se me ocurre también que, bueno, parte del poema son esos resultados presentados de maneras distintas, ¿verdad? En esos pie charts donde, dependiendo de cómo la persona, cuánta gente responde, de qué forma, es el orden en el que aparecen y qué colores se le asignan y demás. O sea, hay mucha tela con qué cortar. Me gusta cómo estás profundizando el asunto. Bueno, y es que precisamente son maneras en las que te visualizan a ti, ¿no? Convierten tu acción poética en una visualización corporativa. Es como... Y eso, es que eso nos pasa todos los días, ¿no? En todo lo que hacemos. Bueno, nada más, durante este ratito de Viral Imagina que llevamos, he tenido que aceptar cookies, terms of service, apps, instalaciones. O sea, en este ratito nada más he tenido que aceptar una serie de cosas corporativas. Pues nada, como simplemente parte de este ratito que estuve en línea con ustedes. Claro, y que entran en tu casa mientras tú estás tumbado en tu cama, ¿entiendes? Eso es lo que para mí, al final, ¿no? Es como que les dejamos que entren, ¿no? Sí. Y es... Creo que están haciendo la mano por acá, Diego. Sí. A mí me llama mucho la atención cómo... Enlazas el tema de la desaparición con los números, digamos, con las cifras que arroja la lectura de este poema, ¿no? Porque si lo ponemos en un contexto, no sé, por ejemplo, aquí en México, y ahorita tratando de hilar un poco forzadamente lo de Tina, esta cuestión de la resistencia, lo de Mónica y su trabajo con las chicas feministas, ¿no? Es decir, todos estos feminicidios, por ejemplo, todas estas mujeres que han desaparecido, digo, también puede crear, digamos, la forma, la forma en la que estás, digamos, haciendo este poema y que arroja datos y que arroja cifras, creo que se puede ligar también de ese modo, ¿no? A mí me causó mucho shock en la parte pones tu nombre, ¿no? O sea, yo mismo puse mi nombre y dije, bueno, es que, metafóricamente, obviamente, estoy desapareciendo también, ¿no? O sea, te invitas como a desaparecer. Y a mí me causó mucho como miedo, ¿no? Como decir, o sea, voy a desaparecer y voy a ser parte de estas cifras o este conteo, ¿no? De gente que desaparece. Es decir, hay muchas dimensiones de interpretación y eso me parece fabuloso de esta pieza, ¿no? Sí, he escuchado de otra gente decir el de no quería darle al Disappear porque no quiero darle al Disappear, no me quiero desaparecer, no quiero participar, pero pues ahí tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Luego ves la estadística. Yo no sé si me corresponde, no sé si... Sí, tiene que ver con lo que se acaba de decir, el discurso de la desobediencia, ¿no? Obedecer, desobedecer. Estamos, estamos, nos obligan, si queremos llegar a ciertos puntos que personalmente nos interesan, nos obligan a conceder, a hacer concesiones, como decía Leo, ¿no? Tenemos que decir que sí o que no y aquí tenemos el formulario. Y estamos frente a un formulario en el cual tienes que decidir si quieres aparecer o desaparecer y en qué criterios, bajo qué expectativas. Entonces, eso de la desobediencia obedeciendo es lo que me parece que es lo que todos estamos haciendo y este texto tuyo lo hace también, ¿no? Yo obedezco en el momento en que sigo las pautas que me presentas, que son muy limitadas, o sea, solo tengo tres opciones, ¿no? Entonces, ahí puedo hacer ese discurso de resistencia, pero entiendo que eso me va a llevar a un deslumbramiento, a una iluminación que puedes, en este caso es poética, política, y yo tomo la decisión al respecto. Pero es lo que estamos intentando, estamos manejando instrumentos de control, como pasaba con los códigos de barras, para resistir, para desobedecer, obedeciendo al mismo tiempo. Y ahí está el gran dilema. Entonces, me parece espectacular que tú juegues con todos esos elementos. Y otra vez, como también ha mencionado Herbert, y tu voz le da una presencia, le da una, ¿no? No, realmente formula, rompe esa doble realidad posible, ¿no? Sí. De la interfaz y la persona. Y eres, pues eso, sobre todo como mujer, ¿no? Yo quería ser muy presente yo, ¿no? O sea, era una manera en la que yo quería utilizar estos lenguajes, que son todo menos subjetivos, ¿no? Y estas plataformas, para hacer una cosa en la que fuera muy claramente que you were gonna hang out with me, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa voz muy cuerpo, pero de nuevo, no un cuerpo general, sino mío, ¿no? Entonces, también, ¿cómo también ejercer ese control? No sé si habéis probado, pero yo obligo al lector a que responda. O sea, si intentas pasarte las preguntas, vuelves. Y además, hay diferentes elementos que te dicen, ¿no? Hay 1.400, 140.000 desaparecidos. Tienes que responder, tienes que responder. ¿Qué te pasa? ¿No te importa? No, entonces, o sea, dice. Entonces, es como, de nuevo, mostrar que no es una cosa sin autor, que los formularios, las ondeas, los encuestos, siempre tratan de fingir que no tienen autoría, ¿no? Porque son objetivos, porque, bueno, tratan de coger la opinión general, sin manipulación, ¿no? Y tratar de decir que no, para nada. O sea, ¿cómo puedo yo romper eso para, de una manera, pues, muy narcisista, obligaros a que estéis conmigo, ¿no? Entonces, eso es el juego poético ahí, del control. No, ejerces autoridad, ¿no? Claro. Eres un acto feminista también. Claro, claro, claro. O sea, ahí está, para mí, era muy importante, ¿no? Esto como un trabajo feminista, que últimamente lo he estado pensando mucho. Bueno, pues, creo que ya no tenemos tiempo, ¿no? Dini. Sí. Pues, nada, yo creo que cerramos, ¿no? Esta sesión, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que estuvo muy bueno y cerramos increíblemente. Dejo como mucho pensando todos estos comentarios que quedaron aquí en el aire, ¿no? Sobre precisamente el rol de las interfaces, ¿no? Como un discurso, ¿no? Y también como una parte también del mismo lenguaje poético, ¿no? Que se pueden jugar, lo vimos en diferentes casos. Yo como he dicho que en todos los casos está presente siempre este cuestionamiento de la interfase. Y, pues, nada, pues, muchísimas gracias por haber asistido. Espero, nos veamos en la siguiente. En la siguiente va a estar Claudia Causac, Clemente Padín y Ruy Torres, ¿no? Entonces va a estar muy efervescente, ¿no? Ahí estamos viendo y muchísimas gracias. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Gracias. Marillos, gusto verle, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos, Rodolfo. Chao. Chao. Cuídate. Gracias. Sí. Angélica, ¿cómo estás? Angélica. ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? No, no. Twenty. No, no. Cuídate. No, no. No, no. Gracias. 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 ¿Verdad? Sí, este, pues, bueno, pues, muchas gracias y entonces ya. Ahí estaré apartando mi lugar para la próxima. Ahí estamos, ahí estamos, ya estás. Cuídate mucho, Angélica. Muchas gracias, igual. Hasta luego. Nos vemos. ¿Cómo? ¿Eres de aquí, de la ciudad? No, soy de Chiapas. ¡Órale! ¡Órale, Chiapas! ¡Órale, qué padre! ¿No? Estás cerqueando. Ese cotorreo de estar viendo por todos lados, ¿no? ¡No, qué chido! ¡Qué buena onda! ¡Ajá!